Muchas gracias, aquí estamos en esta cobertura especial Semana Santa 2023. La voz de María quiere que tú siempre estés al tanto y sientes ese calor también eclesial, humano e histórico para lo que tiene que ver con nuestra fe. Bendito sea el Señor. Y aquí esta catedral, Nuestra Señora de Regla, es un símbolo del municipio cabecera de la provincia Peravia, pues la construcción de la misma se consideró desde mucho tiempo antes de la fundación del pueblo, esto es, 1739. La primera versión de esta catedral era una humilde ermita fabricada con tablas y hojas de palma, ubicada en el mismo espacio donde hoy día se encuentra la gran edificación. Esta ermita exhibía una imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Regla, por eso fue desde un inicio identificada con la misma. Esta iglesia se convirtió en un punto de encuentro y referencia para los habitantes del lugar. Con el pasar del tiempo y los fenómenos naturales, la ermita fue reconstruida varias veces. Los cimientos de esta iglesia se iniciaron en agosto de 1876, pero el trabajo se detuvo por falta de fondos hasta julio de 1882. La construcción finalizó el 21 de noviembre de 1889, día en que por primera vez sonaron las campanas para anunciar su oficial apertura. La catedral Nuestra Señora de Regla es en la parroquia madre de la diócesis de Baní, además de la importante historia que tiene la misma debido al tiempo que tiene establecida como centro religioso de la ciudad. La diócesis de Baní fue creada el 8 de noviembre de 1986 por el Papa Juan Pablo II. Su primer obispo fue Monseñor Priamo Pericles Tejadas Rosario. Más tarde, Monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón. Y en la actualidad, Monseñor Víctor Emilio Masalle Pérez. La Voz de María contigo en Semana Santa. Quien les habla, Erick Ramírez, desde la parte sur de República Dominicana, provincia de Peravia, municipio de Baní. En cámara, Efraín Mora. Y desde aquí, seguimos en esta travesía espiritual para todos ustedes, hermanos televidentes de La Voz de María.